Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo para todos. Bienvenidos a La Huella Guitar. Seguramente si llevas ya tiempo tocando la guitarra, alguien te ha podido decir alguna vez eso de Joder macho, siempre tocas lo mismo, siempre utilizas la misma escala. Y es que desde luego hay escalas que son tan socorridas que aparecen, queramos o no, en nuestro estilo y en nuestro sonido cuando improvisamos. Y no cabe duda de que entre las escalas más socorridas están las pentatónicas. Esas cinco notas que venimos oyendo desde hace décadas y décadas, reciclándose el mix de guitarristas y estilos muy diferentes. Pues si te niegas a dejar de utilizar las pentatónicas y aún así quieres sorprenderles, este es tu vídeo. En él nos vamos a introducir dentro de una escala pentatónica para encontrar un acorde. Un acorde que podemos mover a lo largo del mástil en diferentes cuerdas y, aunque esté formado por notas de la pentatónica, no suena para nada a ellas. Vamos a verlo. Vamos a tomar como ejemplo la habitual posición primera de una escala pentatónica menor en el tono del A. En realidad, cuando tocamos en quinta, cuarta y tercera cuerda, encontramos un acorde. Un acorde como el de sol 4 en su segunda inmersión. Si tomamos como ejemplo la posición primera de una escala pentatónica menor, tono del A. Y, por ejemplo, hacemos una cejilla en el traste 5, en quinta, cuarta y tercera cuerda. Podríamos pensar que esa nota que queda entre medias, la nota sol, sería la raíz de un acorde de sol 5. Esta sería su quinta por debajo, la nota re. Y una cuarta en la tercera cuerda. Si te das cuenta, en realidad podría ser un acorde de sol mayor, la triada de un sol mayor. Pero evidentemente la nota si no está en esa posición de la pentatónica. En cambio, si lo está la nota do, que como digo, sería la cuarta de esa raíz. Lo mismo pasaría en la nota la. En esas mismas cuerdas podríamos tener ese sonido. Sol mayor, la mayor. Pero que en este caso, con una cuarta, lo haría ser un acorde suspendido. Prácticamente un acorde sin tercera. Así que tendríamos esos acordes de sol sus 4 en su segunda inversión. Es decir, con la quinta por debajo. Y la sus 4 en su segunda inversión también. Simplemente arpegiando estos acordes ya podríamos hacer leeks pentatónicos. Ya que todas esas notas están contenidas dentro de esta escala. Por ejemplo, leeks como este. En donde estoy simplemente arpegiando ese acorde de sol sus 4 con el acorde de la sus 4 combinándolos. Con esas diferentes notas de la escala. Podemos hacer arpegios diferentes con órdenes distintos. Aunque evidentemente nos sigue sonando muchísimo a pentatónicos. Si seguimos avanzando por el mástil y tocando en diferentes cuerdas. Volvemos a encontrar esas mismas notas de estos dos acordes. Pero en realidad colocadas de otra manera. En diferentes inversiones. Algo que nos va a dar la posibilidad de seguir utilizando una escala pentatónica sin que siga sonando a esto. Si empezamos a cambiarle el orden a las notas. Por ejemplo, sustituyendo las que tocamos en la quinta cuerda. Tendríamos este sonido. Pasaríamos de un re en quinta cuerda a un re en segunda. Y de un mi en quinta cuerda. Para el de la. A un mi en la segunda cuerda. Es decir, estos dos acordes. Se convertirían ahora a este acorde. Es el mismo acorde. Pero ahora ya no está en inversión. Sería la posición fundamental. Tendríamos una tónica. Esa cuarta. Y ahora la quinta nos queda ahí. Es decir, combinando ambas tendríamos estas formas. Ahí ya empieza a sonar muy diferente a lo que son una pentatónica habitual. ¿No? Lo bueno es que podemos hacer cualquier orden, ¿no? Desde. Imagina cuando estás, por ejemplo, haciendo tus leaks habituales de pentatónica. Y poderlos combinar con arpejos como estos que no tienen, evidentemente, nada que ver, ¿no? Puedes seguir utilizando esto hasta 12 trastes más abajo en el mástil. Encontrarte con los mismos acordes otra vez. O simplemente conectar con cualquier otra posición de la escala pentatónica. Lo cual va a hacer que sea una buena manera, sin sonar a pentatónica, de conectar posiciones. Si seguimos explorando este acorde, vamos a obtener diferentes formas. Con diferentes sonidos, evidentemente. Hemos pasado de ese primer acorde. Esa primera forma del acorde. En segunda inversión. Posición fundamental. Y vamos otra vez cambiando la nota más grave por una nota más aguda. El sol, por ejemplo. O el la. Y obtener otra forma, ¿no? Esa sería una tercera forma. Con cejilla ahí en las dos primeras cuerdas. Y nos puede dejar seguir avanzando haciendo lo mismo, ¿no? Esa sería la siguiente. Y esa la otra, ¿no? Sería otra, ¿no? En cualquier momento podemos, como decía, buscar una posición determinada en la pentatónica. Que nos deje unir con leeks más tradicionales, ¿no? Por ejemplo. Hasta volver a enlazar con esa parte final otra vez. Ah, listo. Así podríamos utilizarlo hasta para hacer arpegios y arreglos. Que no estuvieran tan relacionados con un solo, ¿no? Pero eso. Desde luego ofrece un montón de posibilidades. Period. Solo. Exacto. Test. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.